Hola, saludos, espero que todos estén bastante bien. Hoy vamos a hablar un poquito de esta mariposa, bueno, un poco de ciclo de lo que es la mariposa Dione yuno, un insecto que suele ser una verdadera plaga para ciertos cultivos, entre estos la pasiflora edulis y también la pasiflora ligularis, o sea, maracuyá y también la granahilla respectivamente. También se le suele llamar mariposa pasionaria de alas largas, una ninfálide y heliconide en la subfamilia. Cuando la mariposa decide depositar los huevecillos en la planta hospedera, esta vuela muy lento, además suele poner alrededor de unos 90 a 100 huevecillos. La larva tiene 5 instales, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4 y prepupa. Cuando ya la encontramos en una fase de crisálida, esta puede demorar aproximadamente 8 a 9 días en salir de la crisálida. Como lo dije anteriormente, esta mariposa la puedes observar en lugares donde hay plantaciones de pasifloras como maracuyá o granadilla. Sin embargo, te invito a que si quieres realmente admirar esta hermosa mariposa puedes ir a un mariposario. Además, aparte de esta especie vas a encontrar muchas más. Por cierto, algo que se me olvidó comentarles de esta especie es que si ustedes ven la forma de su pupa o crisálida, da un cierto parecido a hojas secas o incluso como un poco ascremento de pájaro, que da más la ilusión de que parecen hojas secas de la misma planta, como toda pupa en su planta hospedera. Y con esto limita que vaya a ser devorada por pájaro o cualquier otro depredador. Muy bien, ahora sí, yo creo que me despido y saludos. Ya saben que vamos a estar enviando o haciendo vídeos con el fin de educar y también los futuros vídeos de el mariposario. Saludos, compañeros.